Quiero hacerles una invitación para que se suscriban al canal de Joscan, el cual es el creador del nuevo intro. Vayan a su canal, vean su último video y comenten dejen un like. Y a las personas que se suscriban al canal recibieron un saludo en uno de los próximos videos. Dime que se ha suscrito con una captura de pantalla, esta mano era por mensaje de Instagram, y tú te darás todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!